Pues amigas, amigos, buenos días. Les ofrezco la toma que estoy realizando en estos momentos. Ustedes lo pueden apreciar. Elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, pues resguardando este sitio. Porque, pues por ahí, el automóvil en color rojo que ustedes aprecian, pues se impactó. Se impactó contra un poste. Afortunadamente, pues no logró ni siquiera moverlo ni derribarlo. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está, ahí está la imagen. En su interior, pues todavía observamos al conductor del vehículo. Esperemos que, pues, esté bien. Que no haya pasado, pues, más que el susto. Vuelvo a reiterarlo. Esta unidad circulaba por Avenida Constitución. Aquí casi frente al Club de Leones. Iba en sentido de norte a sur. Y, pues, seguramente perdió el control del volante. Se subió al camillón central. Derribó un arbusto. Y terminó, terminó, pues, impactándose en lo que es el poste. El vehículo, pues, observa, observa daños, pues, fuertes. Todo lo que es el cofre, pues, completamente arriscado, chueco. Lo que viene siendo la defensa, pues, zafada. Pues, así las cosas, a la espera de que arriben elementos de tránsito municipal, que es su competencia. Y, pues, puedan ellos determinar las causas de este accidente, la logística del mismo. Mientras tanto, insisto, los elementos de la polipreventiva, pues, ya a cargo de esta situación, resguardando, pues, tanto el área del accidente, como, pues, al conductor del mismo. A la espera, pues, repito, de que arriben elementos de tránsito municipal, elementos de Cruz Roca y valoren si el conductor, pues, tiene algunas lesiones. El golpe, pues, reitero, está fuerte. Chéquenlo, ahí está el cofre de la unidad, pues, totalmente, pues, doblado. Bueno, la defensa, pues, zafada. Pues, siempre lo hemos dicho, amigas y amigos, hay que manejar con precaución. Hay que recordarlo, las calles, pues, no son autopistas. Las calles son para circulación, pues, a una marcha moderada, tal y como lo marca el reglamento de tránsito. Ello, a efecto, pues, vuelvo a reiterarlo, de evitar contratiempos como el que hoy, como el que hoy nos ocupa. Caramba, pues, lamentable, muy lamentable. Pero, bendito Dios, vuelvo a reiterarlo, al parecer, pues, no tiene mayor lesión el conductor de este automóvil. Él viene acompañado por otra persona. Los dos, los dos permanecen, pues, en el interior del vehículo. El vehículo porta placas GWY590-C del estado de Guanajuato. Inclusive, pues, también venía un infante en su interior, una niña. Caray, qué lamentable. Por aquí llegan ya nuestros amigos de protección civil. Pues, ellos van a valorar el estado de estas personas. Ahí están. Muy activos los muchachos de protección civil en estos días. Sobre todo, pues, por las contingencias que se han presentado. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Miren, ya hay un señor, pues, lleva a otra criaturita. Caray, qué lamentable. Por las gentes que están saliendo, presumo que se trata de un mero accidente. Pero, insisto, será Tránsito Municipal quien lleve a cabo el análisis y la logística de este accidente. Que tengan ustedes buen día.